El representante de la NOAT en Cozumel, junto con el presidente de la cooperativa turística nativos de Cozumel, acusan que el Hotel Presidente Intercontinental es ahora el enemigo número uno del pueblo cozumeleño al intentar sacar provecho y condicionar el pago de impuestos por años al gobierno municipal para ceder una parte de su predio para lo que será la abertura de la bocana de la nueva marina Fonatur, debido a que con ello está frenando el flujo económico que con esta obra se daría en la isla. Nos impactó mucho que el Hotel Presidente esté verdaderamente poniendo condiciones al municipio para seguir la construcción de la marina Fonatur, verdaderamente indignado está el pueblo, indignado está el pueblo por las declaraciones que están haciendo de que para poder ellos darle un pedazo de tierra para poder traer el agua a la marina que se está haciendo de Fonatur, que es del Hotel Presidente. Las condiciones sean demasiado elevadas. Nos indigna muchísimo esta postura a los cozumeleños porque verdaderamente estábamos muy entusiasmados, estábamos muy entusiasmados con esta marina de que se iba a entregar ya a unos cuantos meses, para que verdaderamente en el último de los casos, esta situación se vaya propiciando la expropiación de la tierra. Siendo que ellos han tenido mucho provecho de Cozumel y no se vale que ya que se invirtió 300 millones de pesos, ahorita digan que siempre no. Es como si te dieran la casa, la casa, Infonavit te da la casa y al final te dice no, pues mientras no me pagues la puerta no te dejo entrar. Es lo mismo de ellos, ya está hecha la marina casi en un 50% y ahora no quieren que abran la bocana que es lo que va a conectar con la marina. Se está presentando como un enemigo de Cozumel bajo esas condiciones muy fuertes. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Julio May. Gracias por ver el video.